Me voy a enseñar a hacer esta cajita, que es una cajita para regalos, te sirve para regalar dulcitos o tarjetas, algo que no esté pesado, está bien mono y bien fácil de hacer. Lo que necesitas para hacerla, vamos a reciclar otra vez, lo que necesitas es una botella de dos litros, de esta botella te salen dos cajitas. Necesitas una botella de dos litros que sea lisa la parte de en medio, la vas a cortar, le quitas la parte del fondo y le quitas también hasta todo el pico, hasta donde ya no esté curvo, para que tengas un tubo así recto, sin hendiduras y sin que estén curveadas las líneas. Ok, entonces ya cuando tengas esa pieza, vas a sacar dos tiras sin cortar a la mitad, vas a sacar dos círculos, que van a quedar de esta forma, dos círculos y entonces lo que vas a hacer para hacer el corazón es que lo vas a doblar en dos partes. También este lo que doblas así todo, ya que los tengas los dos bien marcados doblados, este de arriba lo vas a doblar hacia adentro para, para tener la forma del corazón, ok, y te queda en una sola pieza. Necesitas también un poquito de listón y alguna, en este caso usé este cartoncillo que no tenía color y entonces le puse pintura, pero puedes buscar cualquier clase de figura que te guste, como en este caso es la portada de una revista, que del otro lado estaba muy bonito el color, entonces lo voy a reutilizar de esta forma, vamos a empezar así, con un marcador que no se note mucho para que no quede la mezcla, para que no se vaya a notar, ya que tengas la forma del corazón, vas a ir marcando, déjame levantar un poquito la cámara para que puedas ver, ok, vas a ir marcando la forma del corazoncito, ya cuando la tengas, vas a seguir con la pistola de goma, vas a seguir la línea, la línea que ya marcaste, ok, le puse un marcador tan suavecito para que no se notara que no veo nada, pero parece que esta es la línea, no se ve si me sale, si no siempre se puede arreglar, vas a tener la línea hecha ya con la pistola de goma, y entonces vas a pegar el corazón sobre el cartón para darle firmeza y para que sea el fondo, no quede chueco, pero siempre se puede arreglar, le ponemos un poquito alrededor, y así se va, así vas a tener pegado allá al fondo de tu cajita, esperas un momentito, a que se seque, y empiezas a cortar, por la parte de acá no te preocupes que la puedes pintar o le puedes poner otro fondo, pegarle otro fondo de un color liso, tal vez está un poquito, tal vez está un poquito caliente, apenas esperar a que se seque, ya cuando esté frío y seco el pegamento, entonces puedes cortarlo de mejor forma, ok, ahora vamos a hacerlo nada más así para que pueda sirviendo la forma de hacerlo, a ver si me pegó a las tijeras, chispa, ya se quedó pegado, ahí está, ok, bueno, ya tienes tu cajita de, con el fondo así de corazón, como te decía antes, después puedes pintarlo en un solo color, o usando, usando una, una cartulina blanca, sigues el mismo proceso, haces la forma, y lo pegas en el fondo para que no se vea esto, si es que no quieres pintar, pero bueno, ya tienes una figura, dentro del color que, que escojas, bueno, ahora lo siguiente, es que vamos a, vas a necesitar una, una navaja de un filo, para hacerle, dos cortes, a tu, vamos a hacerlo por adentro, y vas a hacerle dos cortecitos, en la orilla, si no puedes por adentro, lo haces así, por acá, por acá, lo terminas de marcar, lo haces más o menos, a que, a que sea la, la entrada, que me pegó este lado, ok, lo haces a que sea más o menos, la entrada, el ancho del, del listón que vas a utilizar, ok, bueno, entonces ya lo tienes así, cortas otro corazón, de la misma, del mismo tamaño de tu cajita, y entonces vas a, a volver a cortar, pero ahora lo que vas a hacer, es que necesitas dos cortes, dos cortes, así paralelos, necesitas dos cortes de cada lado, también más o menos, del ancho del, del listón, para que te quede, déjame ver, para que te vaya quedando, en esta forma, y ahí puedas, puse esta tablita, para que, para no maltratar la mesa, necesitas algo donde cortar, bueno, esto va a quedar de esta forma, para que aquí puedas, entrelazar el listón, ves, ok, ahora, aquí está, entonces ahora, lo único que vas a hacer, es que ya tienes tu, tu cajita, en forma de corazón, ya tienes la tapa, también, y ahora, no falta nada más, pasar el listón, que hayas escogido, primero lo pasas, por la parte de abajo, aquí nada más, lo metes por un, por el ojal, que ya le hiciste, y lo sacas, por el otro lado, y lo sacas por el otro lado, y entonces, vas a acomodar la tapa, y, vas a entrelazar, por la parte de afuera, primero vas a meter el listón, para que te sirva, como presilla este corte, ¿verdad? y así es como vas a detener tu, tu cajita, le das más o menos el tamaño, para que te quede, libre, como para hacer un, para hacer un moñito, en la parte de arriba, ya está, les juntas los cortes, así para que tengan, por vista, y bueno, una vez más, por la parte de, de afuera, vas a, entrelazar, o meter el listón, en esta presilla, sale por aquí, igual que el otro, y, déjame, voltearlo, para que puedas verlo mejor, y ya tienes aquí, a ver, este chueco, y ya tienes aquí, y ya tienes aquí, tu cajita, en forma de corazón, y la cierras, de una forma muy sencillita, nada más con tu, con un moñito, y ya tienes tu cajita, para hacer un, un regalo bien diferente, y este, y bien, bien arregladito, bien cute, como te dije antes, que se vea esta parte, este, para que no se vea esta parte, vaya, vas a, puedes usar cartulina en blanco, y ponerle otro fondo, o puedes pintarlo, como en este caso, que se veía, se veía otro diseño, entonces, lo pinté, y la, la parte de atrás, pues es cartulina, nada más blanca, ¿verdad? De la misma forma, con la misma idea, puedes hacer diferentes cajitas, estas son las formas de corazón, pero se pueden hacer redondas, cuadradas, en diferentes formas, nada más con el, con el cilindro que te queda, de las, de las botellas de, de soda, o botellas de agua, y pues esto, es otra forma de, de reciclar, que se ve bien bonita, y pues nadie pensaría, que es de una botella, ¿verdad? Se ve bien bonita, y bien diferente, para que lo hagan, que les guste, y que les quede bien lindo, hasta luego.